La ventana, por favor, si pueden subirla para el destino. La ventana, por favor, si pueden subirla para el destino. La ventana, por favor, si pueden subirla para el destino. La ventana, por favor, si pueden subirla para el destino. La ventana, por favor, si pueden subirla para el destino. La ventana, por favor, si pueden subirla para el destino. La ventana, por favor, si pueden subirla para el destino. La ventana, por favor, si pueden subirla para el destino. La ventana, por favor, si pueden subirla para el destino. La ventana, por favor, si pueden subirla para el destino. No sé siquiera, por favor, si pueden subirla para el destino. No se puede subirla para el destino. La ventana, por favor. No se puede subirla para el destino. No se puede subirla para el destino. Gracias por ver el video.